Ateo Ir en este sentido ha denunciado ante la Comisión Europea la presidencia de Escriba en el Banco de España. La asociación ha presentado una denuncia en la que además enumera diferentes instituciones que han quedado absorbidas por Pedro Sánchez y el PSOE. Yo creo que el Banco de España en realidad es una sucursal del Banco Central Europeo. Y el poder del Banco Central Europeo es inmenso. Para incluso una presidencia de una caja banco española ha movido al presidente porque no le gustaba. El Banco Central Europeo tendrá que decir algo de la sucursal en España del Banco Central Europeo que es el Banco de España que le han colocado a un ministro al frente. El Banco Central Europeo es la vergüenza que permita eso en su propio organismo. Está moviendo la presidencia de los bancos españoles porque no le gusta en algún caso que ha pasado muy reciente y en cambio no se atreve a vetar el nombramiento de su sucursal en España que es el Banco de España del Banco Central Europeo de un ministro. Tendrá que decir algo. Yo creo que hay el escándalo del Banco Central Europeo. ¿Para qué existe el Banco Central Europeo? ¿Le permiten que los Estados miembros hagan lo que quieran? Que no tiene sentido. La cara de Juan de Dios de Ávila, por favor. Es que esto es la doctrina Partido Popular. Hay un problema en mi nación. Hay un problema en mi parlamento. Hay un problema en mis instituciones. Pero que me lo solucione otro. Que me lo solucione Europa. No, no, no. Yo tengo mayoría en el Senado y puedo decir que no tramito una ley porque la considero inconstitucional. Y no lo hace. Y dice, no, que Europa diga si la amnistía es constitucional o no. Es decir, no, primero tendré yo que... No, pero déjeme un momentito que termine. Bueno, lo parece. No soy del Partido Popular. Y no es malo. Tú pareces de Vox y lo de... No, yo lo soy. Claro, está claro. Pero que quede claro un tema. Estamos hablando de un problema administrativo de un banco, no de un problema parlamentario. No, no, no. No es un problema administrativo. No puede decir nada sobre el banco español. No tiene competencia. Y me estoy refiriendo una competencia de la República Central Europea. Es un problema de independencia. Es un problema... ¿Y cuál es la solución? Produce melancolía, Juan de Dios. Produce melancolía. ¿Cuál es la solución? Pues la solución es que precisamente las instituciones... ¿Para que sea la solución? Bueno, por supuesto. ¿No? ¿O no? Porque si no, la solución tendrá que desaparecer. Yo no lo sé. Si no forma parte de la solución, hay que desaparecer. No, pero bueno. No, yo creo que igual tiene que desaparecer. O me pone solución encima de la mesa. Bueno, nos vamos a tomar unos minutos. Pero lo que no puedo hacer es decir, yo no tengo ninguna responsabilidad y que me la solucione mis mayores. Que no, que no. No, oiga.